Yo he sido sincero desde el principio. Tú me gustas, y mucho. Y la verdad es que quiero conocerte más. Tú también me gustas, pero debes saber que... que estuve en la cárcel. Hubo una persona que me utilizó de carnada. Puso drogas en mi maleta y la policía me encontró cocaína. Fui acusada por daños a la salud y tráfico de drogas. Y pasé cinco años en la cárcel, pero soy inocente. Perdón, Teresa. Lamento por lo que pasaste, pero no sé qué decirte. Muy bien, chicas. Están muy bien preparadas para este concurso. Sé que lo van a hacer excelente. No se olviden de mis recomendaciones, ¿eh? Y ahora en la categoría de danza grupal contemporánea, recibamos a la Academia de Danza, Janet Guillén. ¡Aplausos! 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 No puede ser él. ¿Y cómo te fue en el concurso intercolegial, mi amor? Bien, ganamos. Pasó la directora a recoger el premio. ¿Hubieras pasado a recogerlo tú? No, porque me encontré a Leo y no quise que me viera. ¿A ese desgraciado? Ay, hija, es mejor que le des la vuelta ni meterte ahí. Ese hombre me desgració la vida, mamá. Mató mis ilusiones, mis sueños. Por mucho tiempo negué este sentimiento de odio, pero hoy comprobé que lo odio más que nunca y que no descansaré hasta haberlo hundido. No, Teresa. Piensa en tu hija. No vayas a hacer una tontería que te regrese a prisión. Es que él sigue haciendo lo mismo. Sigue enamorando chavitas ingenuas. Me voy a vengar de él y lo voy a hacer pagar. Hija, por favor, no te metas en problemas. Ya te dije lo que pienso hacer y no voy a dar marcha atrás. Hola, Rodrigo. Si vienes por Talía, ella se encuentra en clase. No, vengo por ti. Hay que me perdones. Fui un tonto. Mira, no es necesario que te disculpes. Yo entiendo tu reacción. Mira, la verdad es que no me importa tu pasado. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Cuando me confiaste, la verdad, no supe qué decir ni cómo reaccionar. Perdóname, por favor. No te preocupes, Rodrigo. Dame la oportunidad de conocerte, de conquistarte, porque desde que te conocí quedé enamorado de sus ojos tan bellos. Podemos empezar de nuevo. ¿Qué dices? Sí, está bien. Volvamos a empezar. Tú también me gustas. No puede ser. No, Talía, no. Ella no puede ser su carnada. Ay, papá, déjame ir a ese concurso de danza a Colombia. Sabes que es mi sueño. No lo sé, mi amor. Tú estás muy chica para viajar sola. Y además no te puedo acompañar. Está muy raro. Pero no voy sola. Van otras chicas y el criógrafo que me invitó. Ay, Tiri, ayúdame, por favor. No, en esta ocasión no puedo interceder por ti. No vas a ir a ese concurso. ¿Te pones en mi contra? Pero claro, te da envidia porque eres una bailarina resentida y frustrada que quieres cortar mis alas como alguna vez te lo hicieron a ti. Precisamente porque no quiero que corten tus alas, no vas a ir a ese concurso. Yo apoyo a tu papá. No voy a permitir que arruines ni mi vida ni mi carrera. Papá, no le escuches. Teresa tiene razón. No puedes ir a ese viaje. Escoge entre Teresa o yo porque ya me di cuenta que esta es una víbora y una mala mujer. No pongas a Rodrigo a escoger. Yo me alejo porque no voy a dejar que tu papá y tú se separen. No, no, no. A ver, mi amor, no te vayas. Mira, tu hija no lo puede ver con claridad, pero yo lo único que estoy haciendo es evitar que le destruyan sus sueños. Independientemente de lo que dijo Teresa, no vas a ese viaje. Es mi decisión y punto. ¡Los odio! Voy. Mi amor, ya llegué. Me escapé. Dicen que más vale pedir perdón al pedir permiso. Claro que sí, mi amor. Cuando tu papá te va a llegar con el trofeo de ganadora, se le va a pasar el enojo por haber huido, tú tranquila. Sí, yo ahorita ya estoy lista. Yo también, vámonos. Tú no vas a ir a ningún lado y menos con ella. ¿Tú qué haces aquí, maldita víbora? Me seguiste, pero no voy a permitir que no me dejes ir con el hombre que amo. Este hombre no te ama. Solo te quiere para que seas su carnada o me equivoco, Leonardo. ¿Usted se conoce? No le hagas caso. Es una bailarina frustrada sin talento. Te tiene envidia. Dile la verdad. Que también me convenciste de ir a Colombia a un concurso y sembraste droga en mi maleta. ¡Díselo! Leonardo, ¿de qué hablas tan loca? Tú fuiste una más. Yo nunca te quise. Solo te utilicé para lo que yo quería. Y ahora tengo que continuar con mis planes y tú no te vas a interponer en ellos. Y si una vez te mandé al infierno, lo puedo volver a hacer. Pero se te olvida algo, Leo. En el infierno aprendí a defenderme. ¡Leonardo, suéltala! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Leonardo, suéltala! ¡Maldita! ¡Leonardo! 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 Carrasco, estás detenido. Llévenselo. No. Teresa, 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 perdóname, por favor. No te mueras. Ayuda, por favor. Son las 10-14. Ya viene la ambulancia. de ese desgraciado de Leonardo. Y mi hija. Aquí estoy, mamita, cuidándote. Nosotros también vinimos a verte. Me salvaste la vida. Y perdón por haberte dicho todas esas cosas tan feas. Lo importante es que estás a salvo. Mi amor, gracias. Pero debiste confiarme en lo que pasaba y no enfrentar sola a ese traficante. Lo que no supimos es cómo llegó la policía. No vuelvo. Cuando llegué a su casa, yo los llamé. Pero creo que se tardaron un poco. Fuiste muy valiente. Ese desgraciado pasará muchos años en la cárcel. Espero que ahora puedas continuar con tu vida. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx